Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una rutina con bandas. Ya he hecho varias con bandas, pero hay muchos ejercicios que podemos hacer con bandas para así los músculos descansar un poquito de las pesas. Entonces recuerden calentar, por favor, calentar antes de cualquier rutina o actividad que vayan a realizar. Entonces vamos a iniciar con esta banda, vamos a poner en el brazo y vamos a subir y a bajar. ¿Listo? Empezamos. Siempre hacia afuera los brazos haciendo presión, porque si hacemos acá no tenemos ninguna presión, ni que yo hago presión. Por lo menos 15. Derecha espalda. Descansa 10 segundos. Acá la rutina no es como tal seguida, ustedes van a poder los ejercicios que les sirva, adecuando la rutina que estén haciendo, tren superior, tren inferior, lo que quieran. ¿Listo? Aquí vamos a ponerme esta banda que es un poco más fuerte en las rodillas, en las piernas, y vamos a bajar, puntar y abducción. Sentadilla bien hecha y abducción. Apretamos nalgas y estiramos. Bien hecha esa solución para trabajar toda la parte de la pierna de afuera. Vamos a coger nuestra banda de esta forma para trabajar tríceps. ¿Listo? La vamos a tener acá y a jalar hacia afuera. Miren. Bien hecha el ejercicio. Estirar. No esto no. Con fuerza. Y recuerden cambiar. Miren cómo estoy acá llevándolo. Acá estiramos. Y bajamos. Dos segunditos ahí y volvemos a bajar. Dos segunditos ahí y volvemos a bajar. No estoy derecha. No estoy ni jibada ni así no. Derecha y aguantamos. Dos segunditos ahí y volvemos a bajar. Aguantan. Aguantan. Este es excelente este ejercicio. Bien hecho. Lo tienen que sentir muy, muy en el tríceps. ¿Listo? Acaban. Vamos a hacer una sentadilla. Sumo. Las piernas hacia afuera. Y lo que podemos hacer es que la banda la podemos colocar en los tobillos para que nos haga presión. Vamos a hacerla despacio para sentirla. Derecha. ¿Listo? Vamos a bajar. Acá uno, dos, subimos. Vamos a contar tres. Uno, dos, tres. Despacio. No hay afán. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro. Miren que lo estoy haciendo derecha. Si no tienen la banda, lo pueden hacer sin la banda. Y ponen un peso en sus manos si quieren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Subimos. Bajan. Miren derecho. Acá. Bajan. Uno. Vamos a hacer dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Suben. Y así sucesivamente llegar hasta diez. Hago la última vez con ustedes. Bajan. Uno. Dos. Derecho. Tres. Altos metidos. Cuatro. Cinco. Seis. Duele. Siete. Ocho. Nueve. Sube. Toma aire. Ponemos nuestra banda. La metemos en el pie. Vamos a trabajar espalda. Derecha. La espalda. Y vamos a subir. Miren. Subimos. Dos. Subimos. Que se sienta la espalda. Tres. Altos metidos. Espalda derecha. Cuatro. Se sienten muy bien la espalda. Cinco. Súbala. Seis. Recuerden que es acá. Suben. Derecha de la espalda. Miren que yo en ningún momento estoy abriendo el brazo. No. Acá. Derecha. Respiren. Con buena técnica. O sea, los ejercicios completos. No acá no. Que subamos y sintámoslo. Lo sentimos perfecto. Y trabajamos de nuevo otra de pierna. Ponemos nuestra banda acá. Lo hacen despacio. Ponen su banda acá encima de las rodillas. O donde la sientan cómodo. Donde sienta tensión. Van a bajar. Y se van a quedar abajo. Acá. ¿Listo? Acá. Acá suben. Y abren. Abren. Con fuerza. Pueden, si quieren más peso, pueden tomar unas pesas en sus manos. Miren. Que yo no estoy haciendo esto. Ni eso no. Es. Derecha. Y acá bajamos. Subimos. Al lado. Lado. Por lo menos 30 segundos. O 20, 30 repeticiones. Miren. Miren. No me estoy, en ningún momento me estoy subiendo. Estoy manteniendo en sentadilla. Y vamos a abrir y cerrar este punto. Y me trajamos todo nuestro brazo. Esta parte de acá. Estómago metido. Y abrimos. Cerramos. No dejen ir, no dejen aflojar la banda. Siempre derecha. Miren. Tengo los brazos tensionados. Aldome metido. Cuando termine este ejercicio pueden tenerlo acá sostenido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Espero les haya gustado. En realidad las bandas se trabajan muy bien sus músculos. Los dejan descansar. Y también va moldando su cuerpo muy bien. Entonces, no olviden estirar. Estos ejercicios los pueden adecuar de acuerdo a la rutina que estén trabajando. Y por favor, quedémonos en casa. Continúen con el tiempo. Y gracias por acompañarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!